En este momento quiero darle la bienvenida a Angie Palacios, deportista ecuatoriana, que ya intervino en estos Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte, regresando al país con un diploma por esa extraordinaria participación. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí, Angie. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por por el apoyo que en que nos han brindado. Bueno, como decía, es tu primera participación en unos Juegos Olímpicos y tuviste un una intervención muy destacada al punto de obtener un sexto lugar al alzar un total de doscientos veintiséis kilogramos, lo que te lleva a regresar acá al Ecuador con un diploma. ¿Qué significado esto para ti, Angie? Bueno, yo esto fue algo muy muy bonito, estoy muy orgullosa de mí, hemos nos hemos preparado mucho para para llegar a a los Juegos Olímpicos y y claro, a mi corta edad de los veinte años poder lograrlo y y obtener ese ese sexto lugar y traer ese diploma al país es un orgullo. Bueno, y no solamente viniste con un diploma, sino que fuiste calificada como la chica maravilla. Te sorprendió que te que desde la prensa internacional te hayan denominado así al ver tu tu participación. Sí, sí, claro que sí, a mí me sorprendió, yo terminé de competir y y había muchos mensajes de la chica maravilla, la chica maravilla, no sabía por qué por qué me me decían así, después fue que que me puse a revisar mi competencia y veo que la prensa internacional me había nombrado así. Ahora, revisemos un poquito de lo que fue tu participación y tus principales como rivales dentro de la misma, ¿No? En tu categoría ganó la canadiense, que ella alzó doscientos treinta y seis kilogramos, en segundo lugar estuvo la competidora italiana con doscientos treinta y dos, y en tercer lugar la competidora de China con doscientos treinta kilogramos. Hago relación a lo que alzó cada una, porque esto quiere decir, Angie, que estuviste a cuatro kilos de empatar a la que quedó en tercer lugar y a un quinto y a cinco kilos de haber quizás obtenido una medalla de bronce, ¿Qué sientes quizás que hizo que se te pudiera escapar esa medalla olímpica? Bueno, nosotros nos preparamos muy bien con mi entrenadora Alexis Nato y junto a mi hermana, ya en los entrenamientos habíamos hecho las las marcas que que sabíamos que iban a ser podio, pero bueno, yo siempre he recalcado que era una categoría más alta, para para este para este ciclo olímpico tuve que bajar a la categoría de los sesenta y cuatro kilogramos, y yo creo que tal vez un poquito esa baja de peso nos afectó un poquito, pero pero bueno, se se ganó una gran experiencia y igual trajimos el diploma al Ecuador. Ahora, y en lo emocional, ¿Pudo haber influido el hecho de que quizás no pudiste viajar al mismo tiempo con con tu hermana, con Eicy Dajomes, con el entrenador de ambas, tuviste que llegar a Tokio sola en un primer momento, ¿Eso también pudo haber influido quizás en ese momento? Sí, sí, claro que sí, de hecho, a pocos días de que ya comenzaron los Juegos Olímpicos, de que ya teníamos que transportarnos a la Villa Olímpica, tuvimos un percance con con mi hermana, junto con con mi entrenador Alexis, y sí fueron momentos muy duros, llenos de preocupación, ya que yo estuve sola en la villa, no estuve acompañada de mi entrenador, mucho menos de mi hermana, eran momentos importantes en los que mi entrenador tenía que estar conmigo, ya que eran días cercas a la competencia, y él tenía que estar pendiente de mí, viendo con con cuánto me iba a sacar, y a cuánto yo estaba preparada, ayudándome a controlar el peso. Ay, tú has mencionado en en esta entrevista, en en esta conversación, nos hemos preparado mucho, nos tuvimos que preparar muchísimo, y cuéntanos cómo ha sido esa preparación, tienes veinte años, conocer un poco más de ti, hace cuánto tiempo ya vienes dentro de de esta carrera de levantamiento de pesas, de la halterofilia, y como digo, ese apoyo que has recibido a lo largo de la misma. Bueno, yo empecé mi carrera deportiva a los doce años, por medio de de mi hermano y mayor, Carlos Javier, y por Neisy, nosotras, yo comencé con con viviendo en la casa de Walter, él fue quien nos acogió, nos estuvo guiando en este deporte, no solo a mí, sino a mis hermanos, y él junto con Mayra Hoyos fueron los que los que me iniciaron en este deporte. Yo paso con Alexis y Nató en el año dos mil diecinueve, ya como como deportista de él, al principio tuvimos muchos problemas con la con la Federación Ecuatoriana, porque no querían que Alexis me entrene, ya él ya entrenaba a Neisy, tuvo que intervenir el el presidente Augusto Morán, que es del Comité Olímpico, para que pueda Alexis entrenarme a mí, sí fueron momentos muy duros, pero bueno, a pesar de todo eso, hemos dado unos muy buenos resultados, hace poco estuvimos en una base de entrenamiento en Aruba, que también gracias a la intervención del Comité Olímpico, de de la Federación de de aquí de Pichincha, nos ayudaron a presionar para que se nos pueda enviar con anticipación y con con bastante tiempo a esa a esa base de entrenamiento para podernos prepararnos bien. Por adentro de este resumen has mencionado que tuvieron momentos muy duros y incluso no han sido tampoco tan lejanos, ¿No? Porque igual previo a esta competición de de Tokio dos mil veinte también hubo fallas, ofrecimientos que no se cumplieron, tengo entendido, por ejemplo, dentro de tu preparación se ofreció el apoyo de un nutricionista porque tenías que bajar de peso para esta categoría de sesenta y cuatro kilos, y a la hora de la hora se quedó solamente en palabras. Sí, sí, así es, al principio de de este año, se había ofrecido un nutricionista del Comité Olímpico a ayudarnos a estar pendientes de 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 nuestra preparación, de nuestro peso, irnos guiando como profesional, pero pero bueno, lamentablemente solo llegó a a Manaví, que ahí estábamos nosotros concentrados, después no 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 se mencionó más, pero bueno, a pesar de todo, nosotros hemos seguido haciendo lo que lo que hemos hecho, luchando con con lo poco, lo mucho que teníamos, pero así fue. Pero ¿Y qué esperas de aquí quizás en adelante, Angie? Porque tienes sueños, tienes metas que te han impuesto desde ahora, tras esta participación en los Juegos Olímpicos, se viene quizás París dos mil veinticuatro, y ya comienza tu camino a y esa esa meta de de llegar también a esos juegos a esos Juegos Olímpicos, ¿No? Entonces, en ese sentido, una vez que nos han dado tantas alegrías en lo que va todavía de de estos Juegos acá al Ecuador y que con el triunfo de ustedes se nos hincha el pecho de de orgullo, ¿Qué más esperen? ¿Qué más esperan ustedes, ¿No? Más allá de esa felicitación, porque son deportistas que requieren de acompañamiento, de de un sin número de cosas que en este camino no lo han tenido ciento por ciento. Sí, bueno, lo que nosotros esperamos y lo que y es por eso que estamos haciendo tanta bulla y y haciéndole un llamado de atención a la a las autoridades de de nuestro deporte para que haya más apoyo, se nos dé todo lo que nosotros necesitamos que es nuestro equipo multidisciplinario, necesitamos ese equipo para poder llegar a las próximas Olimpiadas bien preparadas, todos los los otros países iban a la guerra, bien preparados y nosotros con lo poco que teníamos, pero a pesar de eso dimos muy buenos resultados, esperamos que que con este llamado de atención que se les está haciendo puedan aportarnos y y apoyarnos más para para llegar mejor preparadas a la a las próximas Olimpiadas. Mejor preparadas implica la el sueño de me imagino de una medalla de oro, ¿No? Sobre todo tú aquí mencionabas que tu ejemplo inspiración ha sido tu hermano Carlos Ineisi, Ineisi en los Juegos de Río tuvo un diploma como tú lo tienes ahora y ahora en Tokio medalla de oro. Sí, sí, esa es la intención, por eso es necesario que se nos dé el apoyo, que se nos brinde todo el apoyo que que vamos a necesitar y que necesitamos como deportistas para poder obtener ese esa esa pensar de aquí en tres años en una medalla olímpica. Eso entrenando dentro del país con un equipo nacional o más bien lo visualizas con una preparación fuera, con un equipo quizás con un entrenador extranjero, como también lo 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 ha tenido y lo tienen en este momento tú y Ineisi. Bueno, eso puede ser variado, podemos estar un tiempo aquí en en el país concentrándonos, otras veces fuera del país ya cerca de una competencia es muy importante que que se nos den las bases de entrenamiento fuera del país, ya que vamos a mantener más concentradas, enfocadas en en lo que es nuestra preparación, entrenando, descansando, eso es primordial, y sí, seguir con con nuestro entrenador que que es Alexis en la top, claro, ahorita queremos que que también se nos sume a a este a esta nueva aventura, lo que es Walter y Elena, y nada, esperemos que 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 ese apoyo sea brindado. Ahora, siempre fue la alterofilia, ese deporte que te generó la pasión, eres menor que Neisy y y que tu hermano, pero no hubo en algún momento quizás, pese a que ellos ya estaban dentro de de esta afición por el levantamiento de pesas, el decir, y si intento mejor con esta otra práctica deportiva, o o no. Bueno, o sea, al principio, a mí me gustaba mucho el atletismo, me gustaba lo que era en la velocidad de los cien metros, era muy buena, pero igual mi mi mis hermanos también empezaron en lo que es el atletismo, Neisy, Javier, pero después no nos nos inculcamos más en en el en el levantamiento de pesas, creo que también fue algo que que nos destacó, que que nos hizo ver como como personas, que 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 nos identificó como personas, como como lo que nosotros somos, y y qué bonito, ¿No? Que nosotras como mujeres podamos estar en este deporte y demostrar a los hombres y y a todo el mundo que que nosotras como mujeres podemos y podemos hacer cualquier cosa que que los hombres también se proponen, ya que este deporte es muy machista, siempre lo han catalogado como como que no es para mujeres, sino que para hombres, pero nosotras junto con Tamara, Neisy, Alexandra, siempre tratamos de 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 demostrar esa ese ese feminismo, esa feminidad en en la en la competencia de salir bonitas y bien arregladitas para que se vea también un deporte femenino. Linda, eso decía, el manicure impecable, un peinado prolijo, su maquillaje, tienes toda la razón, muy muy fashion en ese momento de competir, había un titular que decía, las mujeres más fuertes del mundo están en Ecuador, y y sí, definitivamente es así, han pasado ya tres días desde el triunfo de de tu hermana de Neisy Dajómez, ¿cómo la asimilas ahora? Bueno, yo ahorita estoy feliz, esperando su llegada, claro que sí, ya ya el día de mañana ya llega, estoy muy orgullosa, muy entusiasmada, queriendo ya empezar lo que es mis entrenamientos para para enfocarme, esto es una motivación que 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 me brindó ella, que me brindó Tamara, Tamara Salazar, que que siempre hemos estado unidas, siempre hemos estado juntas, y y y estoy muy motivada, muy motivada para para enfocarme en lo próximo que se viene. Qué lindo escuchar que esa unión entre ustedes, y ¿sabían ustedes como familia, Andy, que Neisy se había escrito en la mano, se iba a escribir en la mano, hermano y mamá, o cuando ella se colocó su le colocaron, se colocó su medalla de oro y enseñó la palma de su mano, lo sorprendió con ese detalle. Sí, sí, claro que nos sorprendió, no esperábamos que que Neisy se vaya a escribir esa frase en en su mano, pero fue un detalle muy bonito, yo creo que eso va a ser recordado para la historia, ya que siempre nuestra motivación fue mi mamá y y mi hermano, ahora que no están, lo siguen siendo, y fue un detalle muy muy hermoso que que Neisy haya presentado eso. Ahora quiero, tú has dicho ya también aquí y en reiteradas ocasiones que tu inspiración es Neisy, tu hermana, pero ¿qué te motiva a seguir en en este camino? ¿Cuál es ahora tu motivación principal, Angie, para tener que vencer también tantos obstáculos, aunque ya lo han expresado, esperan que de aquí en adelante el camino cambie, ¿no? Que como digo, los ofrecimientos que hay, ese reconocimiento de que el deporte no ha sido tratado como se merece aquí en el país, toma un nuevo rumbo. Sí, bueno, a mí lo que me motiva es ese sueño, ese sueño olímpico, llegar a a a esa a ese podio olímpico, desde que yo empecé este deporte siempre fue mi sueño llegar a un a una plataforma olímpica, ahora ya la pude cumplir, ahorita voy lo que es por por el podio olímpico y y claro, con esta gran motivación que que me dio las chicas, estoy muy motivada, siempre también mi inspiración ha sido mi hermano, mi mamá y mi familia, Dios también, y mis entrenadores, las personas que han estado apoyándonos y han estado con nosotros en todo este en este en todo este camino. Y es verdad que tienes una una cábala con tu hermana Neisy cada vez que van a a competir y que eso quizás a muchos les ha llamado la atención y no saben qué hay detrás de 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 eso, que se ven el atuendo reflejado. Sí, sí, bueno, siempre antes nosotras de competir ya empezamos a armar nuestro nuestro outfit, se podría decir, cómo vamos a salir, con qué peinado, los zapatos intercambiados, bueno, los zapatos intercambiados ya es desde hace varios años atrás que hemos venido nosotras compitiendo con zapatos intercambiados y bueno, ella es la que la que me hace las trenzas, a veces nos maquillamos, la que a veces me pone las pestañas para salir así. ¿Qué significa este intercambio de medias y de zapatos? Porque claro, a muchos les puede llamar la atención ver que sale con un zapato distinto al otro, una media distinta a la otra, para ustedes dos, eso que marca, ¿qué significa? Bueno, fue un día común en un entrenamiento, donde Neisy llega al entrenamiento y me dice, se queda viendo los zapatos, dice, intercambiamos los zapatos, yo, ah, sí, sí, bueno, intercambiamos, desde ahí nosotras hemos venido con los zapatos, ella con uno mío y yo con uno de ella y yo creo que eso también ha sido como que la forma en la que hemos estado más cerca en una plataforma, yo con un poquito de su esencia y ella con un poquito de mi esencia. Y ya lo mencionabas, el querer demostrar a través de la práctica de este deporte que las mujeres pueden alcanzar cualquier sueño, cualquier meta, porque salió de ti decir que este deporte es muy machista, y cuál sería ese mensaje, ¿no? A esas niñas, a esas jóvenes como tú, que ahora las ven con tanta admiración y con tanta con tanta expresión de guau, qué fuertes que son, a levantar esa cantidad de peso, ¿qué les dirías a todas ellas que vienen detrás y que pueden tener ese sueño, pero que a lo mejor dudan de si podré o no podré, es un deporte más para hombres, yo jamás podría levantar una pesa como esa, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, mi mensaje para todas las niñas, para todos los jóvenes, es que sigan el deporte, el deporte que quieran, para las mujeres, recordarles que nosotras podemos, cualquier cosa que nos pongamos en mente lo podemos lograr, lo podemos cumplir, ahí está, estas son unas olimpiadas históricas, es un día histórico para para la mujer ecuatoriana, y les inspiro a que tomen ese ejemplo que nosotros les estamos dando para que para que se motiven y puedan hacer todo lo que se proponga. Nos ha encantado tener esta conversación contigo, Angie, conocer tu punto de vista, lo que hay detrás de este de esta preparación, de haber llegado a obtener ese diploma, unas olimpiadas históricas para el país, ustedes las mujeres escribiendo esas páginas de esa historia que será imposible de olvidar, y que nos lleva como ecuatorianos a establecer ese compromiso de responder a la altura, ¿no? De no solamente vibrar en estos momentos y dejarlo después ahí, sino a seguir siendo ese apoyo permanente para ustedes, nuestros deportistas. Gracias por habernos acompañado esta mañana, esperamos muy pronto también poder tener aquí en este espacio a Neisy una vez que regrese acá al país, y un abrazo para ti, la felicitación de todo un país a través de de ese abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.